Hola, ¿qué tal? Hoy es martes y tenéis un nuevo vídeo. Hoy acompañaremos a mi hermana Samantha a hacerse su primer tatuaje. Nos contará su experiencia. No se lo podéis perder. ¡Hasta ahora! Buenos días, hermosito mío, precioso. Ay, solucito, solucito, solucito. Y hola, ¿cómo estás? I love you a todos. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te has levantado hoy? ¿Estás contenta? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Me doy la madre. Pero bueno, se te pasará. A lo mejor son los nervios. ¿Estás nerviosa o no? No. ¿Tienes ganas? ¿Es tu primer tatuaje? Sí. Bueno, tatuaje así de verdad, porque a pequeña me hacía mucho los pelos que venían. Bueno, pues entonces te vas a tatuar dos plumas. ¿Y tiene algún significado o algo? Dos, porque significa que soy yo y mi hermana. Y además significa la libertad. Bueno, pues desayunamos y nos ponemos en marcha. Estamos por el barrio de Gracia. Y aquí todas las calles son diamante, oro, perla. Eran ricos. Bronce. Bronce. Ahora te sabía, ¿sabes? ¿Estabas viviendo? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Os quiero recomendar que para haceros el tatuaje iréis donde os lo hacéis sobre todo Que observeis todo El bar, donde vayáis Más que nada la sala donde os lo van a hacer Si está limpia, organizada Es muy bueno, es un punto Vamos a ir a un sitio que sea súper guarro Donde veamos, no sé Para el control un poco Del tema de las agujas Ya cuando os vayáis a hacer el tatuaje Ya estéis a punto Pues que Sobre todo no tengáis la regla Que a ver, tampoco es nada Pero cuando tenemos la regla En las mujeres Pues somos mucho más Más sensibles Pero ya aún así me lo he hecho con la regla Y he aguantado Y que no habéis tomado ninguna pastilla Estilo Niboprofeno, paracetamol Bueno, que estéis Que estéis sanas Y que Si os la pese Tampoco hayáis bebido Y eso Lo de encima de Porque ya se la he hecho encima de su cicatriz Que tenía Tiene que más o menos Ya estar muy muy bien curada He pasado más o menos unos dos años Y bueno Luego ya Cuando ya acabe Pues poneros en sí Una crema Lavarlo No poneros nada ajustado en la zona Si queréis verlo Así ha sido el resultado Luego con los días Pues se aclarará un poquito más Se lo tiene que lavar mínimo Cuatro veces o tres veces al día Ponerse la crema tres veces Cuatro veces Y muy poquita crema Pero Expandirla muy bien Eso es todo por hoy Os esperamos el próximo martes No os lo podéis perder Muchos besos Manita arriba Suscribiros Bye Adiós